buenos días y bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy os vengo a dar solución al error 70 este es un método alternativo para el que no me funcionará en mi anterior vídeo ya digo funciona tanto el anterior como éste pero también si queréis hacer mucho más rápido y más sencillo probar directamente con este método que vamos a hacer vais a ir a youtube en el vídeo que estáis viendo y la descripción le vais a dar a el enlace que os he dejado os llevará a esta página no vamos a tardar ni un minuto en hacerlo que hay que hacer siguiente aceptar conceder permiso permitir aquí automáticamente detecta la arquitectura del procesador siguiente android detectado siguiente coges el paquete funcionan todos he probado personalmente tres de ellos y me han funcionado le vamos a dar a hecho y aquí nos va a comenzar la descarga le daríamos a descargar publicidad de cinco segundos hacia atrás estaría hecho ahora esperamos a que llegue al cien por cien esto suele tardar unos cinco minutos aproximadamente o menos depende del wifi que tengáis y en cuanto se termine de instalar le vais a dar a aceptar y automáticamente el móvil se va a pagar se van a instalar las aplicaciones y cuando vuelva a encender ya tendréis el paquete que haya escogido aquí se puede ver la play store y muchas aplicaciones más y esto sería todo sobre cómo solucionar el error 70 de una forma más rápida y más sencilla espero que os haya servido a todos aquellos que en mi vida anterior me dejáis en la descripción que no funcionaba